La frase del día, casi casi, fue la expresión que utilizó el presidente de la República, Danilo Medina, al ser preguntado por periodistas ante el silencio que han mantenido en torno al tema de la reelección. La respuesta del mandatario se produce en momentos en que, como saben, el partido oficialista atraviesa una crisis interna que ha provocado enfrentamientos entre quienes promueven la repostulación de Medina y los seguidores del expresidente Leónel Fernández, quien aspira a retornar al poder. La respuesta ofrecida por el presidente estuvo, por cierto, acompañada por un gesto en el que muestra que pronto, pronto hablará. Vea. Presidente, el país espera que usted le diga algo ante su silencio. Dígale algo al país presidente. ¿Por qué no hubo acuerdo con Leónel sobre el tema de la reelección, presidente? ¿Cómo? Bueno, el presidente Medina dio esta escueta respuesta al retornar al país de Panamá. Allí participó en la toma de posición del presidente de esa nación, Laurentino Cortizola.